Manifestación de alcaldes protestan para mejorar sus municipios. Acompañados de fuegos artificiales en Tultepec, alcaldes de todos los partidos de estados del país protestaron afuera del Palacio Nacional. Entre 150 y 200 alcaldes de diversos municipios del país arribaron la mañana de este martes a Palacio Nacional para exigir que les sean regresados más de 4 mil millones de pesos del Fondo de Seguridad y Obra Pública para el 2020. Los ediles solicitaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador saliera a atenderlos y al no ser posible forzar una protección de las obras de mantenimiento de Palacio Nacional para irrumpir en la conferencia matutina. ¡Gracias!